Un ramo de reflejos, ¿cómo me gusta esto? Los reflejos me gustan mucho, claro. ¿Existe un estilo Ramos? Ostras, eso lo dicen amigos, pero se pasan, se pasan. Bueno, cogen datos y juntan, eso no lo tengo que decir yo. Tú das clases, ¿no? He dado seminarios, en clases yo transmito lo que yo voy aprendiendo y sobre todo aprendo yo. ¿Y qué os le dios a los alumnos? No son alumnos, son asistentes a mis seminarios, es muy claro. Y además los llevo a los cementerios, a baricomios, en fin. Yo hago género fantástico, sobre todo. Entonces yo, además, lo que les dijéramos, transmito es lo más clásico de lo más clásico. ¿Me entiendes? O sea, desde los capítulos Simpson hasta, vamos, popular, que le gusta a la tieta Rubira, ahora ya me hagan la teva cara, voy a decir, me lo explico, si lo más clásico es lo más clásico, después que haga lo que quieran. O sea, mis cortos, entre comillas, son muy clásicos, aunque sean experimentales, ¿no? A mí, eres la persona que más curts fas a España. Díguen, sí, sí. O más que no paro, es cierto. A mí m'ha estranyat que no vinguessis al plató con una cámara. No, no, y rodaría muchos más, ¿eh? Rodaría, no sabes que rodaría. Porque, por sort, eso es muy maco, es como una efervescencia, ¿no? Perdón, ¿puedo seguir hablando o no lo sé ahora? Sí. Es como una efervescencia. El de la Guadal Castillo se estrenó en Granada, ¿me entiendes? En un festival de cortos que valían millones, y el mío no es muy caro, ¿no? Parada. No puedo parar, sí, es cierto. Yo rodaría, puedo rodar varias generaciones, o sea, muerto, otro muerto. Porque un corto me trae el otro, el otro me trae el otro, el otro me trae el otro. Pero explica, ¿tú sos de la casa en la cámara? No, no sos de aquello. Tiendo el diccionario, el diccionario incompleto del guión audiovisual, era necesario, ¿no? Para entender, para definir cosas como... Catáforas, que salió cosas más raras. Por ejemplo. Pues la imagen, ¿veos? Es una imagen impactante, que todo el mundo lo tiene, para que interese el espectáculo que tú estás brindando. Tú estás en todos tus programas, yo te he visto mucho, pues brindas un espectáculo para que la gente esté entretenida, y que la traigas y que la lleven, ¿no? Entonces tienes que empezar con algo, porque ni lo vaya a coñazo. Pues es una catáfora. Pues entonces, yo intento, entre comillas, de lo que yo puedo hacer con agua, con un líquido, con una fruta, o sea, darle un protagonismo muy grande, porque, o sea, hacer protagonista un pomelo, ¿me entiendes? O sea, déjate estar, que sea interesante, ¿no? Claro, Jesús. Sí. Todos tus, los misticismos que haces a veces aquí en tus programas, que pasas a las señoras y haces sus yogas, y tanto que... A aquest public me encantan las nuevas mesas, que yo te he visto, buenísima, a mi cosita. Y ahora está haciendo un documental sobre el zen, por ejemplo, ¿no? Escucha, antes de dejar el tema del diccionario, ahora estáis en la segunda edición, ¿no? Sí, sí, sí. Porque todavía quedan conceptos. A ver, el diccionario es la parte de reflexión sobre... ¿Esoterismo? Sí. ¿Obscuridad? Sí, esoterismo, belleza y poesía, vaya rollo, ¿eh? No sé si aquí la gente... Espero que... ¿Estas son las palabras que incluiréis en la segunda edición? Muchas más, muchas más. Algunas, claro. Zombi, para ir a púpila, para volar también, zombi, que no está... ¿Qué pretendéis? Aprender y transmitirlo a los demás. ¿Lo he dicho bien o no? Ha sonado a sentencia. A vosotros no me gusta. En bumba. A vosotros no me gusta. A ver, no existiría. No, yo creo que han disfrutado, yo he vivido tanto. Bueno, Jesús, supongo que vamos a ver más cortos tuyos, ¿no? Uy, sí, claro. Pues ya está. Pues nosotros estamos preparados. Cortos y piezas y largos. Guiaré largometrajes, tengo escritos, he hecho, pero cuando sea adulto. Pues ya sabes, primero nos los pasas y ya... Sí, sí, claro. Nos hemos hecho fans tuyos. Yo he encantado y... Mira, y ahí, aquí no, pero ahí hay una cosita, una curva negra y blanca clarita que está súper guapa. Es que has hecho mal y no he venido con la cámara. ¡Eh! Y entonces te firmo el ojo o algo, entonces que me tienes dejado. Sí. Ah, sí. El ojo sí. Jesús, muchísimas gracias por haber venido al Docs y mucha sorte. Que vagi muy bien. Elisabet, enhorabona por este documental y gracias por visitarnos. Que vagi bien. Gracias.